¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Flo Y hoy día voy a hacer el challenge Intentar en el reír Y voy a estar viendo un video El cual contiene contenido gracioso Contiene contenido gracioso ya Y voy a estar tomando jugo Y por si es cubo porque no me quiero escupir a mi computador Voy a escupir algo Así que ¡Empezamos! No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, voy a limpiar Y eso, espero que les haya gustado este video Y eso, los quiero un montón De verdad, de verdad Siempre estar en mi corazón Un besito así enorme Y los amo ¡Chau!